El turismo sale de mi traje, no trae tantisitos pa' que el nene no trabaje Esto ya no sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero sé que lo es conmelo en la cama Báblame como si fuera el último Y enséñame ese besito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taqui, 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 rumba Justi set in the way If you want, come down, don't wait Let body billion in on yo ha en try Door, i can't get to the pipe every day Again ah, ah, ah- now you need to, you know On in the love, hands a little ooh Look in what done, that's all we hoolo Girl, when I'm wrong, we keep de knew Note to the sign for another Get Kanye to the party, floatley, ya, sader Blow out your candles, have your siesta Rock in you, a bit o'clock,花á begin ¡Suscríbete al canal!